Tiene un ruido extraño, mi parante se soltó la moto, solo un cáncer. ¡Camanga! ¿Qué es Camanga? No sé, lo que habéis mentido. Me ha dejado la noche súper peligrosa. ¡Bye! Acabamos de dar cuenta que mi moto tiene un problema técnico bastante grave. Y estamos votados en la noche en un pueblo de Vietnam. Un día de nuestro segundo día en la ruta de motocicleta y Manu sigue durmiendo. Supuestamente ociosa de levantar temprano, pero no creo que suceda eso. Estamos. ¿Qué tal por favor? Dios mío. Ok, la primera parada que tengo que hacer es mecánico para ver la moto de Manu. Acabamos de llegar alrededor de la moto del Manu Manual. El parante este de aquí está que choca con la cadena, entonces a la hora de avanzar está que se gasta mucho. Felizmente se dio cuenta de tiempo. Ayer se dio cuenta de tiempo, por eso... Tiene un ruido extraño y no sé. Pero bien, 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 porque ya sabemos más o menos los sonidos de la moto. Estamos sintiendo la moto como si fuera nuestra. No sé. Cuando elegimos esta ruta montañosa, sabíamos que íbamos a tener dos tipos de dificultades. Uno, el mecánico. Porque sabíamos que las motos eran viejas y en cualquier momento se podían parar. Y la otra pequeña dificultad que íbamos a encontrar es que al ser un camino muy rural sería la comunicación con los locales. Pues yo no sé qué haría sin tener Google Translator, la verdad. Porque en los pueblos que estamos parando casi nadie habla inglés. No importa, porque se ve más lindo, la verdad. Pero se complica para pedir comida, porque para pedir dos panes me temoré como media hora, pero ya estaba muy gato. Hola. Hola. ¿Estás comprando comida? ¿Milk? Milk. Sí. Loco. ¿Tú tienes carabina? No. Porque te hablaron como si fuera ciudadano local. Aunque este señor no entendía nada de lo que decíamos, nos hablaba como si fuéramos sus amigos de toda la vida. Y trataba de comunicarse con nosotros de cualquier forma, a pesar de que no nos entendíamos para nada. Hola. ¿Tienes conmigo? Sí. Sí. ¿Tienes conmigo? No, pero ¿tienes conmigo? No, pero ¿tienes conmigo? ¿Tienes conmigo? ¿Tienes conmigo? Ok. Parada completada, primera parada completada. En el camino, le pagamos. Super amables, eh. Super, super amables. La señora nos regala demasiadas cosas. En las ciudades de Vietnam, normalmente se habla muy poco inglés. Y si vas a conducir motos por pueblitos muy chiquitos, no esperes algo muy diferente. Lo que sí es que tienes que estar preparado para afrontar este reto comunicativo con la mejor herramienta que existe en este momento. Google Translator. Parada técnica, mi parante se soltó, así que no puedo parar la moto hasta que se cae. Nada grave, creo que va a tomar unos segundos para estos tipos de acá que son unos géneros, así que ahora seguimos. Estaba a buscar un mecánico urgentemente de nuevo. Esta moto es un desastre. Tampoco se está rompiendo por todos lados. En la parte de la parrilla parece que le puse mucho peso a la mochila. Y se quebró un poco el tubo, pero... Segunda vez que estamos en el mecánico del día. Y hasta ahora las motos van bien, solamente que algunos de los perfectos, no mecánicos, son solamente estructurales, físicos. Sí. O sea, ya salió un perno. Primera pieza rota de la moto. Ay, no puede ser. Este camión no está fácil, eh. Está todo roto, mucho hueco. Las motos felizmente son con suspensiones altas, así que no se está rompiendo nada del motor, ni nada físico de la moto. Pero vamos a tener un par de cosas ahí, eh. Se ha roto mi parrilla un poquito por el peso de la mochila. Hasta ahora yo creo que las motos van dando, van dando... Sí. Lo que es el motor va bien, la verdad. Lo que pasa es que son algunos detalles, algunos tornillos o cosas. Yo creo también hay que tener en cuenta que son motos de hace ya 12 años o 13 años de antigüedad que ya... De la Segunda Guerra Mundial. Tienen su tiempo, entonces es normal de ir arreglándolas. Ustedes sabíamos, dentro del cálculo estaba en arreglarlas unas bastantes veces durante el camino, así que... Y lo práctico es que todo el mundo es mecánico acá. Yo lo había leído, pero es que paramos cada dos cuadras y hay un mecánico y te cobran entre un dólar y medio dólar para arreglarte la moto. Digamos, en aspectos pequeños, nada más. Hola, tío. ¿Cómo ven? ¡Camanga! ¿Qué es Camanga? Muchas gracias. No sé, lo acabo de mentir. Vamos. 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 Esto es hermoso, miren. A ver, creo que no les he contado dónde queríamos llegar el día de hoy. Nuestro objetivo del día iba a ser recorrer 230 kilómetros y llegar a la ciudad de influencia francesa llamada Dalat. Iba a ser nuestra primera gran ciudad luego de salir de Ho Chi Minh y estábamos muy emocionados de poder llegar a ella sanos y salvos. Aunque esta emoción no duraba mucho, ya que nuestras motos nos hacían recordar cada cierto tiempo el precio que pagamos por ellas. Los problemas de la moto y el calor de la temporada nos hicieron olvidar disfrutar del viaje. Y luego de algunas horas recorriendo pueblos pequeños y visitando mecánicos, finalmente Vietnam nos regaló los primeros kilómetros de los paisajes que esperábamos ver a lo largo de este viaje. ¡Vale! 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 Estamos en el medio de la nada. Lamentablemente creo que no vamos a llegar a la ciudad que está muy lejos de eso. No, es que no es muy lejos también. Sinceramente, del 1 al 10, ¿qué tan mierda era la parte roja? Es que yo creo que por algo estaba roja, ¿sabes? Si está rojo no vayas. Y decimos, ¡ah! Pero es más rápido por ahí, te ve, es más directo. Por la roja, venga. ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? El mapa era así. Azul, que iba así, más o menos, verde que iba por acá, y roja iba así. ¡Oh! La roja es más fácil. Pero la mitad de la roja está destruida. y cuando llegamos a la parte digamos asfaltada está lleno de camiones y buses y curvas es como un peligro de muerte y a mi se me apagó la moto tres veces en medio de camiones y trailers dale maldita moto en las carreteras de Vietnam no te puedes confiar ni distraer ni un segundo porque cada vez que sentíamos que estábamos conduciendo bien e iba a ser un día tranquilo los camiones se pasaban muy cerca y esta carrera en especial iba a ser una de las más difíciles que nos encontramos en todo el viaje y fue una prueba súper dura en nuestro segundo día conduciendo en Vietnam estamos cerca de otro pueblo que vamos a dormir ahí supongo porque nos quedan como... ¿cuántos kilómetros? mucho, mucho como 80 kilómetros para adelante más o menos lo podríamos hacer esta noche pero tendríamos que manejar como una hora y media más, dos horas estamos agotados por ahí que nos convencemos y vamos por ahí que no depende depende, vamos a ver depende como veamos la carretera, el sitio donde estemos la luz sí, todo al final del día nuestro mayor miedo era que llegue la noche y no llegara a ningún lado o a ningún pueblo no teníamos carpas, no teníamos bolsas de dormir, además no sabíamos si nuestras luces eran suficientemente buenas para el camino de noche pero con estas motos los planes nunca son planes bueno, lo que pasó el día de hoy fue algo bastante inusual, tomamos decisiones horribles pasa que tuvimos principalmente dos errores, uno fue manejar de noche, manejar de noche era súper peligroso al parecer mi moto no tiene primera ni segunda cuando estábamos en cuesta para arriba así que me quedo botado un montón de veces en la carretera lleno de trailers y buses asesinos nos acabamos de dar cuenta que mi moto tiene un problema técnico bastante grave y estamos botados en la noche en un pueblo de Vietnam muy loco, es súper peligroso y la otra es que no ves nada de paisaje así que no hemos pasado yo he visto acantilados, valles y cosas así pero todo de noche veía las siluetas de las montañas y decía hoy entonces él me dijo también que mañana se verá muy bonito y que tenía razón así que mañana vamos a comenzar todo el día muy temprano para llegar al próximo pueblo pero muy temprano y poder disfrutar del camino porque manejar de noche no tiene mucho sentido acabamos de llegar al pueblo que no queríamos llegar pero el más cercano para comer y dormir así que vamos a buscar un hotelillo nosotros queremos un hotelillo nada más estamos muertos ya, ya estamos aniquilados pero bueno vamos a buscar comida y hotel y nos vemos un ratito a ver vamos a... hemos llegado a algún pueblo a algún restaurante en algún pueblo este por lo que se llama La Neja ya no vamos a explicar qué pasó la patineta, la patineta su expresidente se ríe pero tenía una cara de como me cago en todo claro, yo quería agarrar un taxi y irme a mi casa porque imagínate estar en medio de trailers y buses era una situación de vida o muerte también por ahora no tenemos planes pero si tenemos un solo plan y es llegar vivos a Hamlet que es el plan principal de todo este día siguenme siguenme vamos vamos mire ese se pertenece a ella ok si están listas las motos ya para salir 3 6 6 6 10 11 12 13 14 14